Eres algo inalcanzable Ya lo sé pero no entiendo Sigo necio por tenerte La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que en mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Chiquita Así estás de trompuda O quieres beso La verdad como deseo Estar contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no es más Con esos tengo Pero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente cochambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Vida mía No solo de traficante, se puede ganar dinero Mi respeto a los que son Pero yo tengo otro empleo Y tengo amistades grandes Y traigo mi carro nuevo De muy joven yo deseaba Que me hicieran un corrido Nomás les hacían anarcos Y a los que morían latinos Por fin se me hizo justicia A cada uno de los míos Cada quien es lo que quiere Y hace lo que le dan ganas Yo escucho narco corridos Y no vendo hierba mala Así es que no inventen cosas Es la historia mexicana Y un saludo pa' mi compa Fili y mi compa Flaco Y arriba San Ignacio Sinaloa, primo Hay que empezar desde abajo Pa' disfrutar lo logrado Yo le doy gracias a Dios Porque siempre me ayuda a que el negocio pequeño Ha crecido demasiado Yo no cambio de trabajo Tranquilo ando por la calle Me emborracho cuando quiero Y me echo una cana al aire No soy multimillonario Pero no le pido a nadie Si me escucha algún mafioso Yo le mando un gran saludo Porque esos si gastan lana Y nos han fortalecido Si no hay dinero en el pueblo Hay bastante más peligro Y arriba yo Mi papá y la chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bramo, bramo, chona Nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su trote Y gózame rodilla Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bramo, bramo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca pierde su trote Ritmo y sabor Los tucanes de Tijuana Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Al ritmo que le toquen Ella baila de todo Nunca quiere su trote Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean Ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme lana Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas Esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello Y como dijo el camello primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro Que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Marí, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra traigo en mis venas Esa sí me vuelve loco Mirá, olorosa, ojos verdes Uh, mirá, olorosa, ojos verdes Vivo Apenas, pero aquí estoy Llorando por este amor Que se fue Para siempre Cierto Mi mundo se derrumbó Qué triste me siento hoy Este adiós Cómo duele Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío, dame fuerzas por favor Se me fue mi amor Se fue y me partió mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Aquí estoy solo y triste con su adiós Mi más grande amor Se fue y me dejó vacío el corazón Estoy a punto de morirme del dolor Dios mío, dame fuerzas por favor Dios mío, dame fuerzas por favor Dios mío, dame fuerzas por favor Y la verdad que como les decía es un privilegio Hacer esta colección exclusiva con JC Hatz y los Tucanes de Tijuana Y de un corrido de los más solicitados, más pedidos El corrido del centenario Entonces esta cachucha va a ser pues muy emblemática En la carrera, en la historia de los Tucanes Fusionada con JC Hatz Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Y él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pasa tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el callejo Con las leyes o con el patrón Porque me mira mucho No hay dinero No hay dinero No hay dinero Los Tucanes de Tibuana Y Grupo Firme Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y pregunta en sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he definido Ya se va chiquitita Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré la cama De mi departamento Apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber Que eres tú A quien conmigo tengo Te amarraré 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 Contigo tengo Tres, dos, uno Yo la juego a subir Ahora muevele que loto Se hizo pal bailarine Yo la juego a bajar Yo la juego a subir Ahora muevele que loto Se hizo pal bailarine A las viejas pongo A cuch commonlyar A las viejas pongo A rachondear A las viejas pongo A disfrutar A las viejas pongo A saborear La vieja que no baile Yo la pongo a bailar La viejas que no goce Yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrar Todo el mundo con la mano en la cabeza Si tu quieres me sube encima de la mesa Sabor melado como un jugo de cereza Esto se hizo para bailar lo apretado con la pincombia Tu quieres saber lo que yo les hago a las viejas A las viejas como a cuchichear A las viejas como a cachondear A las viejas como a disfrutar A las viejas como a saborear La vieja que no baile yo la pongo a bailar La vieja que no goce yo la pongo a gozar La vieja que no brinque yo la pongo a brincar Y a todas las mujeres yo las pongo a perrar Tres, dos, uno Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto se hizo para bailar Yo la pongo a bajar Yo la pongo a subir Ahora muevele que le toque esto se hizo para bailar Oh, 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 oh Gracias.